¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile Y el día de hoy otra vez les traigo filtraciones Porque bueno, es que hay un montón de camuflajes nuevos para las armas Aquí tenemos la M16, que es el camuflaje de la Championship Que bueno, viene siendo un nuevo desafío Que no sabemos cómo va a ser más o menos Pero bueno, aquí tenemos los camuflajes Otro camuflaje para el cuchillo También tenemos un camuflaje para la mochila Que es el mismo de Championship Es de color amarillo Y también tenemos para la AK-47 Y como pueden ver, pues nada, está muy padre Ese color dorado está bien O sea, es el color del canal Aquí tenemos esta imagen que ya la habíamos visto Tenemos la granada de las Championships A ver, tenemos la mochila Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que al nivel 50 del pase cracks Van a tener esta AK-47 Este, Steel Blue O sea, en el primer pase nos dieron Un arma al nivel 100 Que es un AK-47 Y ahora en este nos van a dar otra AK-47 ¿Por qué? Pero bueno, no importa Es mi opinión Ahí tenemos al Reaper en el nivel 12 del pase ¡Woo! Por fin podremos tener al Reaper de Black Ops 3 Aquí está, a nivel 12 Vamos a tener esta preciosa skin También aquí tengo un pequeño video Que bueno, viene siendo el video de Meltdown Que bueno, si me pueden decir en los comentarios Que significan estas siglas ANKA Pero bueno, aquí tenemos esta cosa Que es el nuevo mapa Meltdown Para Call of Duty Mobile ¡Woo! También tenemos este pequeño video Que vamos a verlo A ver, tenemos la LK-24 La RPD A ver, tenemos la ASM-10 Jungle Stalker Y bueno, yo creo que este va a ser un paquete El cual lo vamos a abrir Y nos van a venir todas estas cosas Ahora la pregunta es ¿Cómo nos vamos a ganar ese paquete? Ok Tenemos un montón de cosas de Battle Royale Armas de la misma skin Y todo eso, ¿no? Aquí tenemos otro paquete Que viene siendo skins Para las armas AK-117 La Chico La BK-57 me parece Y bueno, eso sería de esta caja Luego hay esta caja Que es de color azul Y bueno, tenemos estos camuflajes Que se llaman De noble O en inglés De noble Como sea Tenemos para la PW Para la M4 LMG Para la M21EBR Y para la granada de ¿Cómo se llama? La granada cegadora Ahí está Y bueno, esta cosa Que también es un paquete Que nos van a dar estas dos armas La LK-24 Este, que se llama Energy Field Que en español es Escudo de energía También tenemos la RPD Escudo de energía Que está muy padre Este camuflaje O sea, es azul Está genial Tenemos créditos Tenemos un nuevo Este, graffiti Que es este También tenemos un baile Todo asqueroso Feo, chafa Y estos Que bueno Aún no sabemos Que es, ¿no? También tenemos otra caja Que es la de Digital Virus Bundle Así se dice Más o menos Y bueno Más skins, ¿no? De lo mismo De Battle Royale Toda la misma skin Para diferentes accesorios De Battle Royale Para las diferentes clases Y bueno Este, por último Nos dan estos puntos Que quién sabe Para qué son También tenemos Esta clase Que es la de Cyclone Bundle Este, pues bueno Más de lo mismo Nos dan camuflajes Para diferentes Accesorios del juego Aquí tenemos Una skin para el arma M4 y AK-47 Y por último Tenemos esta cosa Que es de color verde Que son camuflajes Pero Nos van a dar Un marco La pregunta es ¿Cómo nos van a dar Estas cosas? No sabemos Pero por lo menos Sabemos Que nos van a dar Pero bueno Aquí tenemos La última caja Que es la M4 Esta M4 Que no sabemos Cómo se llama Pero bueno Tenemos la BJ-15 Purple Core Y por último Estas fichas Aquí tenemos La animación De la GKS Tactical Unicorn Y bueno Ahí tenemos Esa que está muy padre Obviamente va a ser De paga esto Yo creo La MSMC Space Station Que se ve Se ve Súper Chingona O sea Es que está genial Esta arma Dios Y por último Tenemos la animación De esta arma Que no sé Cómo se llama Pero que Creo que es la ¿Qué arma es esta cracks? Es la AK-117 Parece que es la AK-117 ¿Verdad? Y de este lado Dice que la actualización Vendrá en dos partes La primera Vamos a tenerla Muy pronto Y la segunda A principios de abril ¿En qué va a consistir La segunda parte? Aún no lo sabemos Aquí tenemos unos modos De juego Que ya están en el juego Y aquí tenemos Esta Que es la MSMC Space Station Y la PW-57 Land of Smiles Que significa Isla De Las risas Pero bueno Aquí lo tenemos El camuflaje Es Naranja Melón Con un poco de verde Este Verde pasto Bueno no sé No me gusta mucho Tenemos la PW-57 De Noble Que bueno Está chido Porque tiene Este color como de negro Con naranja oscuro Bueno ahí está padre Tenemos la HG-40 Smoke Roll Que es un arma Excepcional Y bueno ahí está El camuflaje ¡Wow! Por fin Faros gratis Ojalá que estas faros Sean este Gratis Tenemos la MSMC Vean este skin De la MSMC Que está relacionado Con el tema De revolución industrial Porque bueno Esta actualización Va de eso ¿No? De máquinas Y todo eso Tenemos la faro Excepcional Con este camuflaje De calle Que bueno Tiene grafitis Tiene una Manguerita por ahí La RU-79 Carboard De cartón De cartón Mira si la ves bien Aquí Es que O sea Está chingona Porque es de cartón O sea Está genial Tenemos más skins Para la RUS Yo creo que estas skins Van a ser de color verde O sea Inusuales Porque bueno No están tan buenas Tenemos aquí La PW La Chico Anteriormente Otra PW Tenemos también La PW 57 Section Que yo creo que esta La van a traer La van a traer En el pase Premium Ok Quien sabe Tenemos La PW 57 Evil Ship Que esta muy padre También tenemos Bueno aquí esta Como pueden ver Es de color azul PW 57 Cubity Illusion Que bueno También esta Este camuflaje Va a estar Para muchas armas Aquí tenemos La RPD Energy Field Que ya la habíamos Visto anteriormente Pero aquí se las muestro Otra vez Que bueno Esta chingona Tenemos la M4 LMG All Core Tenemos M4 De Noble También El mismo camuflaje Tenemos el mismo Camuflaje feo Naranja con verde De la M4 LMG Y aquí tenemos otro Bueno este es el mismo Aquí tenemos este Que es este Un camuflaje inusual Supongo El mismo camuflaje Para todas las armas Este esta bugueado Este esta bugueado Yo creo que este camuflaje Es el de Energy Field No Open Circuit Acuérdate que el camuflaje Open Circuit Es de color azul Aquí tenemos La S36 Que parece que el juego Quiere que sigamos Utilizando La S36 Heavy Duty Que significa Deber pesado Algo así Tenemos skins Para la S36 Como es obvio Y para la UL736 También tenemos ahí El Energy Field También para la UL O sea Esta genial Esta camuflaje Dios Ojalá que algunos de ellos Sean Gratis Pero quien sabe UL736 De Meteoros La RPD Con este camuflaje Con este camuflaje Y con este camuflaje Aquí tenemos Los tres camuflajes Inusuales Para la RPD La M4 Este nuevo Locus Que parece que tiene Una pieza de construcción Ahí Mira Tiene una llave Y también tiene tornillos Y o sea Esta genial Aquí tenemos este skin Esta otra skin Y esta skin Para el DLQ O sea Se viene un montón de cosas Ya me perdí De tantas cosas Que tenemos cracks Aquí tenemos otro camuflaje Para el DLQ El DLQ 33 Smoke Roll Que bueno Es un camuflaje excepcional El Arctic .50 Steel Blue Que se ve Se ve delicioso Esta skin Esta muy padre Arctic .50 Open Circuit Que tenemos aquí De color azul También tenemos El Arctic .50 Cubic Illusion Que bueno Es una arma Poco común Aquí tenemos El Arctic .50 El V-Ship Que también es poco común La M21 Open Circuit Que bueno Evil Ship Y Open Circuit Es de color azul Los dos Son parecidos La M21 EBR Hex La M21 EBR Cubic Illusion Bueno aquí la tenemos La M21 Con Energy Field Wow Muchos camuflajes Cracks M21 EBR Meteor M21 EBR de Noble Y por último No por último Que siguen un montón DLQ-33 Galvanicid DLQ-33 Cubic Illusion O sea Ya me estoy cansando Son demasiados Ya estamos en la recta final Aquí tenemos La HVK 30 Que es totalmente gratis Yo creo Porque bueno No tiene skin Entonces yo creo Que vamos a ganarla Con un desafío HVK 30 Smoke Roll Aquí como puedes ver Ya es la skin Excepcional Con una mejora de alcance Skins para LK-24 Los mismos O sea Tenemos tres Camuflajes Inusuales Para las armas LK-24 Open Circuit Que es de color azul Está muy padre Primer camuflaje De la KN-44 Ahí tenemos el de San Patricio También tenemos este Este para la ICR Está muy padre este O sea Está como No sé Me gusta KN-44 Escudo de energía Wow Por fin tenemos una KN Con la mejora de alcance Cracks Así que mucho ojo Que capaz le hacemos La prueba de alcance Ok Aquí tenemos la KN-44 Smoke Roll Más skins Para la AK-47 AK-47 Steel Brew Que ya habíamos hablado Otra skin Para la AK-47 AK-47 De la Championship Esta que es la Beca 57 Wow Otra skin Este Excepcional Para la Beca 57 Que cool Tenemos skins Para la Beca 57 Obviamente estas son Este Inusuales También tenemos Las mismas De la otra vez A ver Aquí tenemos esta También las de colores A ver la de colores Creo que sí Aquí está Las mismas skins Otra vez Este estaba en el DLQ-33 Y ¿Qué más? Aquí tenemos la Beca 57 Evil Ship Que es un camuflaje Poco común Ya tiene la ventaja De que puedes correr Más rápido Después de aparecer La Beca 57 Purple Core Y bueno cracks Pues ya terminamos Dios mío Un montón de armas Nuevas Ya no sé En qué pensar No sé cuáles Me van a dar No sé cuáles Van a ser gratis O de paga Pero bueno cracks Ya terminamos por hoy Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte O ver este video Y sin nada más Que decir Nos vemos En la próxima Bye bye Miran O sea Yo creo que este camuflaje Es el mejor de todos El K-44 Escudo de energía Porque o sea Es que yo amo El azul Es un arma excepcional Tiene mejora de alcance Chingón Tiene mejora de alcance